La jornada de hoy es el ciclo de militancias dedicado al papel de la mujer en el campo del activismo político, sindical y propiamente del feminismo. La jornada de hoy del ciclo tiene como protagonista a Rosa Pérez Serrano. Lo primero que procede es agradecer especialmente su presencia, comprometida con apenas 48 horas, porque ha hecho posible que no se suspendiera la charla de hoy. Lo segundo es explicar que Carmen Díez, que era quien estaba programada para esta tarde, no ha podido acudir porque está recuperándose de un problema de salud. Su charla, muy interesante también, queda pendiente para el próximo ciclo. Bueno, Rosa Pérez presenta un perfil primilitante de gran interés. Hoy nos irá contando su trayectoria en el campo del activismo político, en el del feminismo y también profesionalmente como impulsora de corrientes innovadoras en el área educativa. Bueno, ya le viene la cuña publicitaria habitual. Este ciclo de mujer y militancias está organizado por Desmemoriados, Asociación para la Recuperación de la Memoria Colectiva de Cantabria. Este grupo se ha creado a partir de la confluencia del proyecto de precios con causa con el espacio de la vorágine. Y bueno, a este proyecto nos hemos ido incorporando distinta gente. Es un proyecto abierto y participativo, compuesto por personas de diferente perfil, al que os animamos cuando conseguimos que colaboreis. Gracias. Y nada más. Solo resta agradecer vuestra presencia y reiterar nuestro reconocimiento a Rosa. Así que, Timo, cuando quieras. Bueno, yo le quito mérito a Rosa por estar aquí, porque esto eran panes prestados. Bueno, la verdad que una de las cosas que cuando uno se plantea la historia y planteas el discurso que hay que dar, hay gente que habla de la objetividad, ¿no? Es decir, a mí me parece que la objetividad es muy complicada, de hecho no existe. Lo que es importante es que estén todos los miembros, se puedan ver, ¿no? Se puedan ver, por un lado, cuál es el interés del historiador, de qué pie cojea y un poco lo que está buscando, ¿no? Y luego lo que se exige es que ese discurso que se construía sea coherente y verá. En este caso, lo que hay que poner encima de la mesa es que yo como entrevistador soy un poco objetivo. Es decir, yo a Rosa nos encontramos cuando yo estaba en EGD, sí, fue profesora mía. Y con lo cual todo esto, yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa, porque si una vez se va a pensar y dice que Pepe, sí, sí. Y también un poco ver que hay un cambio de papeles, ¿no? Entonces ella tutelaba y ahora yo tutelo. Bueno, entonces, empezando, ¿no? Un poco, esto no deja de ser más que un ciclo de vida y que queremos buscar la explicación, ¿no? Por qué determinada gente en determinados momentos lleva a un ciclo de militancia, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta empezar un poco de dónde uno surge, ¿no? Es decir, vamos a ver, ¿cuál es el núcleo en el que tú mamaste, no? Bueno, pues mira, yo he vivido en el poblado de la Panamera, que es un barrio de la Isñace, mi padre era eleterecista y vivíamos en él. Y vamos, la Isñace tenía la cesión a las dominicas y a los dominicos, luego nuestra escuela. Los chicos eran seglares, pero las niñas teníamos todo monjas. Digamos, que se rompió un poco ahí en un momento determinado, solo había una mujer en mi enseñanza y potenció que mis padres pidieran una beca, porque además yo tenía un tío y una tía monja que pidieran una beca a los corazones, que tenía que aprovechar y estudiar y no sé qué. Y así fue cuando empecé ya muy tarde, porque en la Isñace nuestro futuro de niñas era o costura o entrar a la fábrica. O sea, yo hoy podría estar como las compañeras de Torre a la Vega de la Isñace peleando por el puesto de trabajo, porque ese era el futuro que teníamos. Lo que sí tuve una infancia muy feliz en el sentido de que jugábamos muchísimo en la calle, cantábamos muchísimo, entonces eso, por ejemplo, después me ha valido mucho. Para mi profesión, mucho. A mí me has dejado poco de eso. Ahora hablamos de ese tema y el por qué. Vale, entonces, un poquito, ahí un poco lo que nos acabas de explicar es por qué tú en un momento dado puedes dar el salto a hacer magisterio. Sí, y por otra parte, claro, en eso que te digo de los juegos, o sea, de niñas, había unas cuantas niñas que ya rompíamos el patrón. Es decir, éramos las marimachos del barrio, que jugábamos a todo lo que solo jugaban unas pocas. Yo nada más, yo creo que recuerdo solo una vez que me vestí de mujer con una faldita de tubo para ver si entraba a aquellas películas que había para mayores de 18 años, que además estaban súper censuradas, que no te... y no colé, no colé ni con faldita. Pero después, cuando lo tuve, iba con mi carne vestida como siempre, sencillamente, me echaban. Y yo enseñaba el carne, iba más chula yo para adentro. Bueno, que rebeldes quiere decirte que hay personas que en un momento dado, bueno, o rompes la timidez o eres menos tímida, lo cual quiere decir que, por ejemplo, es una de mis máximas. Todo el mundo tiene que aprender a hablar en alto, a defender sus posturas, porque sea tímida o no sea tímida, tiene que salir adelante en la vida. Pero bueno, los barrios te hacen un poco pelear. Un poco pelear, ¿no? ¿Tú estudiaste en magisterio en Torralavega? Sí, todo, todo en Torralavega, sí. Y antes comentábamos un poquito que el aprendizaje de lo que es manejar el grupo, la importancia del grupo, eso lo hiciste en el contexto de la parroquia. Sí, eso, por ejemplo, en ese sentido, bueno, mi madre, mi abuela que me crió, yo nunca la vi en la iglesia. Mi madre, poco, pero la familia de mi padre era más bien religiosa, no fanática, ni ningún tipo, pero sí eran practicantes, ¿no? Pero mis padres, digamos, en lugar de estar en la parroquia de la Isniace, se involucraba más en la parroquia de la Asunción de Torralavega, que entonces además era una parroquia, pues, más progresista, que tuvo lío con la otra y tal, ¿no? Cuando habláis de una parroquia progresista en los años 60, ¿no? Sí. ¿De qué nos referimos? Un poco más tarde, sí, yo un poquito más tarde, pero bueno, nos referimos a que eran, pues, mucho más abiertos, por ejemplo, no había, nos reuníamos en lo que se llamaba La Pajarera, ¿no? Entonces, ya sabéis que en aquella época las formas de relacionarnos generalmente eran esos centros de tipo parroquiales. Nos reuníamos allí con una mentalidad abierta, por otra parte, en la Asunción hubo una buena encerrona que entró la policía con obreros, eso fue un poco antes, no lo viví yo, ¿eh? ¿Qué año sería eso más o menos ahí? Pues eso sí, sería por el 60 y algo, y entraron en la iglesia la policía, y después, bueno, pues era un poco, qué sé yo, y a mí me recordaba un poco, cuando lo he conocido después, al barrio San Francisco, ¿no? Allí, por ejemplo, empezamos los primeros campamentos de Polientes, que el objetivo era sacar a la gente del barrio a vivir un poco experiencias distintas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, mira, había una gran diferencia, Álvaro Samperio, por ejemplo, pues era un hombre más abierto, es decir, nuestros temas eran temas sociales, de solidaridad, de tal y cual, y sin embargo, por ejemplo, el turno de Carlos Osoro, pues tenía que ser un tema religioso, la apuesta en común y tal y cual, es decir, también allí hay de todo, en todas partes cuecen de todo, como en botica. Entonces, tu carrera profesional como maestra, ¿dónde empiezas? Como maestra, empiezo en Verdemar, el año que acabo, en el 74, en Verdemar hubo mucha gente que se marchó en ese momento, es decir, ese año entramos, nos presentamos como 60 personas o así, porque había como 7, 8 plazas, y bueno, una de las cosas, por ejemplo, que se valoró como positivo, fue la experiencia que yo tenía de campamentos, y entonces entré ahí en Verdemar. El primer año estuve trabajando con niños y niñas de 3 años, que por cierto, yo me quedé en blanco, porque claro, digamos que te enseñaban en magisterio, te enseñaban a partir de aprender a leer, luego era a partir de los 6 años. Yo digo, ¿qué hago con esas criaturas de 3 años? Me lo pasé, me lo pasé medio. Y después, el segundo año fue cuando empecé con vosotros, en quinto de primaria. Bueno, eso es lo que... Antes de llegar a quinto de primaria, que tengo que... Ahí tenemos que apretar. Yo quería preguntarte, ¿qué diferencia había? ¿Qué diferencia de planteamiento había en Verdemar con el tipo de enseñanza que tú habías vivido, que conocías hasta ese momento? ¿Qué supones? Bueno, mira yo... ¿Qué es Verdemar lo primero? Porque aquí hay gente ahora, hablamos de un colegio concertado, o de una clase media, media alta que ha sido de allí, pero yo no sé si es el origen o lo que respondía aquello. Claro. Bueno, yo me acuerdo que las prácticas, fue una experiencia piloto que hubo, que se hacían las prácticas todo un año. Entonces yo recuerdo que fui a una escuela pública, a una escuela pública de Torravega, el Cervantes, y había una directora que no sé cómo lo conseguía. Pero por medio de la asociación de familias, tenía organizado, de forma que se reunían las maestras, se reunían por ciclos. A mí aquello me pareció una maravilla, es decir, que ya en aquella época era el único sitio, yo hablaba con los otros compañeros y en ningún centro se hacían. Entonces cuando yo llegué a Verde Mar, por ejemplo, una de las preguntas fundamentales fue esa. Y además, claro, viniendo de un centro privado me preguntaron que qué consideraba yo que era mejor, ¿no? Entonces yo dije que es que depende de la cantidad de gente que hay ahí, de la calidad, de cómo se organiza la gente para trabajarlo. Y conté que me había encantado la experiencia esta de prácticas, ¿no? La coordinación entre la gente, el hablar, el eso, el ambiente que había. Me gustó mucho. Y entonces, pues no sé, entramos. Claro, por ejemplo, no me dejes seguir, pero te lo voy a decir. Los primeros años que tú empiezas, empiezas, claro, has aprendido algo muy teórico, ¿no? Y entonces, bueno, pues tú cuando te enfrentas con la realidad, te vas dando cuenta de que es insatisfactoria, digamos, ¿no? Y entonces de ahí surge, pues una gente, los principios que tenía Verdemar, claro, eran principios que a ti te removían, porque estábamos todo el día, los curas decían a estas, si viene la muerte les van a encontrar reunidos, pero confesaos a ninguno, a ninguno. Entonces era verdad, debatíamos muchísimo. Verdemar estaba en ese momento en pleno auge de lo que quería, es decir, Verdemar era un centro que surge con un objetivo social, un objetivo donde había todas las clases sociales, donde cada familia pagaba lo que podía, y uno pagaba el doble y otro no pagaba nada y un tal. Era un ambiente de mucha colaboración por parte de las familias, lo mismo si iba a pintar baldas, que a poner esto, que a trabajar en lo que hiciera falta. En la escuela, participaba ya una escuela de padres y madres, y bueno, en el terreno pedagógico, por ejemplo, hicieron muchas iniciativas, ¿no? Antes de conocer el movimiento de Freinet, por ejemplo, el profesorado, fuimos a Barcelona a conocer escuela, lo que se llamaba la escuela moderna, ¿no? Que llevaban también técnicas de Freinet, de la asamblea, del aprendizaje natural, de la lectoescritura. Claro, eso te mueve también a formarte, a decir, estoy en ascuas, y esto no me gusta, y tal. Entonces primero nos reuníamos una gente, y nos preguntábamos cosas, y lo que nos gustaba, y por donde podríamos mejorar, y en el año 78, aquí el señor Enrique y otro compañero Ramón, nos invitaron a ir al primer congreso de movimiento cooperativo de escuela popular. Era, bueno, no se llamaba así siquiera porque estaba prohibido aquello de cooperativo y de movimiento y de tal. Y entonces, bueno, pues empezamos el segundo año también, y ya nos implicamos ahí a nivel pedagógico. Vale, antes de seguir por ahí, yo quería, porque una cosa que me acaba de sorprender es que el año 75 era tu segundo año de... Sí. Que curiosamente es cuando nos conocemos. Claro. Entonces yo el recuerdo que tengo es, que es una cosa que te quiero preguntar, porque fue una cosa que a mí como el tipo me ha sorprendido cada vez más. En aquel momento fue algo como muy natural, pero a mí me ha sorprendido, porque cuando estábamos en el palomar del seminario, y ahí que nos dejaron el palomar porque con eso están en obras, sí recuerdo los dos carteles del último discurso de Franco y el primero de tal, y el recuerdo que me viene con esto es que en aquel momento nos cambiábamos chicos y chicas para hacer gimnasia todos juntos en la clase. Sí. Y tú también. Sí. Claro, eso se hace ahora y me ha sido terrible, ¿no? Yo sí te pregunto que me sorprende, recién llegada en ese sentido, y ese tipo de planteamiento, ¿a qué respondía? Bueno, yo creo que también, ya te digo, como debatíamos mucho, había una, ya desde su inicio, ¿no?, en hacer las cosas de forma natural. Entonces, todo el mundo en casa se viste y se desviste, y que también, pues bueno, igual no todos lo hacían, pero yo, además, fíjate, no había ningún sitio, ¿no? Entonces, el estar escordiéndose, tapándose, no sé qué, no sé cuándo, me parecía algo ridículo, lo más normal era quitarnos la ropa y ponernos la ropa de educación física. Es decir, que era incorporar un tipo de conductas... Un tipo de conductas que tienen que ser naturales. Bueno, pues claro, si te metes más en lo que es la educación sensual, pues ahí hemos roto alguna que otra barrera, porque si no, a ver, si no la rompe nadie... Sí, 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 la verdad que a mí en aquel momento, pues eso se lo digo, yo vi como niño en aquel momento como muy natural, y al medio que ha ido pasando el tiempo, digo, joder, joder... No, y además eso es lo que te digo. Si hubo, fíjate, si hubo una vez, que me acuerdo, hay unos libros por ahí de cómic que se llama... ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos nacido? Algo así que después han estado por ahí. Pues hicimos un proyecto para las familias, como todo se ponía a las familias, le hicimos un proyecto para las familias de educación sexual, ¿no? Salimos escaldados. Salimos escaldados. Y eran dibujos animados, ¿eh? Porque eran dibujos como tal. Bueno, nos pusieron a caldo, pero además alguna se pasó un poco de que si íbamos a encontrar que el profesor iba a hacer no sé qué edad. Bueno, total se pasaron. Entonces, para cantidad de cosas hay veces que hay que arriesgarse. Yo, por ejemplo, creo que una de las cosas que más me encanta de la profesión que he tenido es que he experimentado. Aquello que vale, que merece la pena, lo he repetido y lo que no, no lo he repetido, pero no hemos perdido el tiempo. Son experiencias unas frustrantes y otras que han merecido la pena y se repiten. ¿Pero no era un poco suicida en aquel momento plantear aquel tipo de cosas? No, en aquel momento no estábamos. Me acuerdo que leíamos, ¿cómo se llaman? Las escuelas, aquellas libres que había para acá y para allá. San Mergil. Es que ya se me olvida casi todo, ¿no? Pero claro, teníamos una literatura un poco diferente que los debates eran sobre esa base, ¿no? Date cuenta que, por ejemplo, en la asamblea de, en la escuela de padres, me acuerdo que se hablaba de la píldora allá, cuando todavía en la sociedad, bueno, cuando la tomábamos y era ilegal, que eso sí, era ilegal todavía. ¿Sabes? Vamos, que no te la vendían fácilmente. Y las familias están abiertas a todo ese tipo de, oye, quien lo practicara bien, quien no. Cosa personal ya. Y el Monitor Renovación Pospedagógica, que es un poco a lo que te referías, ¿qué consecuencias tú crees que ha traído? ¿Cómo es tan pedagogía moderna que...? Hombre, es un colectivo, bueno, es un colectivo que estamos hablando que surgió, que puede decirlo, pero estamos hablando de que surgió en la época en que nadie se podía reunir. O sea, que imagínate cómo era la cosa, ¿no? Y es un colectivo, digamos, que principalmente la base es que la escuela tiene que estar al servicio de los más débiles, del pueblo, digamos, ¿no? De lo más necesitado. Por otra parte, no es que sea una filosofía, sino que son prácticas que lo que hace es involucrarte a ti personalmente lo primero, que no eres el señor o la señora que lo sabe todo. Y muy importante dar la palabra a niños y niñas, es decir, que expresen. Muy importante también valorar la vida que hay alrededor y hacer el análisis en la escuela. Y importante también ver la sociedad y poder participar en ella, o para mejorarla, o para no estropearla, o para... Entonces, sobre todo es un movimiento que lo que hemos pretendido es autoformarnos, es decir, el colectivo nos hemos hecho a base de pasarnos experiencias de unas personas a otras. Entonces, allí hemos ido creciendo a nivel personal y a nivel pedagógico, ¿no? Metodológico, organizativo, etc. Entonces, mira, en aquella época recuerdo que estaba el CIEF, el CIEF, el Instituto de Ciencias de la Educación. Y estábamos todo el día haciendo cursos, ¿no? Que por eso fue el reunirnos gente entre nosotros. Y claro, te venía gente muy experta, pero que no había estado en ninguna escuela. Y entonces, claro, había cosas que tú veías que no era tan posible, ¿no? Sin embargo, en este colectivo, pues somos enseñantes todos y contamos la realidad que tenemos en cada sitio. Aquellas experiencias que nos merecen la pena y que no. Por ejemplo, el tema de coeducación. Es verdad que yo tengo una influencia desde el movimiento feminista, pero en pedagogía lo hemos trabajado hace muchísimo tiempo ya, antes yo de militar en el... Desde el año 74, antes de que entras en Verdemar, ¿no? Bueno, sí, pero bueno, exacto, sí, pero una cosa es clase semista y otra es coeducar. Y sí, coeducación no es tener las cosas semistas. Bueno, me fastidaste bastante porque yo en mi casa tuve luego que fregar, freírme los huevos y todo eso. Ah, claro, porque otra de las cosas es la colaboración, la responsabilidad, eso sí, trabaja mucho. Hay que ser responsable desde... corresponsable desde... Pues yo he sido víctima de eso por desgracia. Bueno, luego otro año, otro momento quizá importante, un segundo salto, es a partir del 79-80, donde empieza la segunda patada de este banco, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo en el 75, hace 40 años, vivo con una persona que desde los 16 está organizada. Primero estaba en la UIC, se unió con el MC, y entonces, bueno, yo en Verdemar, la verdad, y formación y cursos y tal, los primeros años, digamos que yo a lo que me dedicaba era la pedagogía, ¿no? Con hijos. Y hacia el año 80 hubo en la Menéndez Pelayo un curso sobre feminismo, que se había... el feminismo en España surge en el 70, y primero había intentado organizarse a gente, pero había colectivos sueltos y habían tenido una reunión y habían acabado creo que muy mal. Bueno, entonces, ese año se... sí, muy mal, ¿no? Entonces, ese año se decide, deciden aquí en el curso, vino de todas las partes, y deciden hacer la coordinadora estatal de Movimiento Feminista, es decir, de los colectivos que hay en todas las partes. Y yo eso lo tengo como un recuerdo, y tengo una foto que la enseñaré, porque había el colectivo de lesbianas, ¿no? Claro, entonces el tema que se plantea, uno de los temas que se ha planteado en el feminismo, ha sido sobre la sexualidad y la sexualidad de las mujeres, ¿no? Entonces ellas están planteando, pues que hay mucho tipo de sexualidad y a la... ¿no? Y entonces que ellos lo de la penetración, y al día siguiente salen el diario Montañés. Las feministas dicen, no a la penetración, y yo embarazada. Menos mal que el vestido que llevaba así de lunares, que todavía era un poco flojo, y en la foto que estamos abajo, como era la última fila, me senté en la última fila y ya, pues así, yo digo, bueno... Y el debate, pues diré, ¿no? Pero ya os digo, yo digo, madre mía, solo se les ocurre poner esto, claro, lo que llamaba la atención en aquel momento, ¿no? Y a partir de ahí sí surgió. Y por ejemplo, pues todos los colectivos, tanto Santander como Torralavega, hemos ido a las coordinadoras estadounidenses. ¿Cómo organizáis el colectivo a partir de ahí? Porque en ese principio, en ese momento, ¿hay algo organizado en Cantabre? En el 80 ese momento. En el 80 hay algo, pues no lo sé, Ana, ¿no? Os conto un poco. No, pero yo te lo estoy preguntando a ti. Claro, no, en Torralavega surge más tarde, además muy curioso, luego cuento otra anécdota. En Torralavega surge más tarde. Yo en el 81, cuando nace el segundo, Florín se metía en todo, y entonces dije, aquí hay que repartir algo. Y lo primero que hice fue a la asociación de vecinos, que era lo que me pillaba más cerca de casa, además. Entonces, ahí, con esto, claro, Frenzy me hablaba de cómo funcionaba en el MC, la estructura de mujeres, la organización que había, cómo se autoorganizaban y tal y cual, ¿no? Y entonces, pues, conocí a alguna gente en Torralavega, Maja, pues tampoco es que yo estuviera mucho por allí, porque estaba más aquí que allí, pero bueno. Y entonces nos reunimos tres o cuatro mujeres, Ester García, que ha sido una mujer primero de Izquierda Anuida y después de ACTP, una mujer muy luchadora. Dolores era una mujer del PC, una mujer del MC que venía de Euskadi, y otra gente que antiguamente habían pertenecido como algo del consumo, algo así, porque contaban anécdota de pelearse por el precio del pago, por el precio... Es que no me acuerdo yo cómo se llaman. Las asociaciones de consumidores... Sí, y otra, no sé qué, de ADM o... Había más de casa. Seguramente que hay gente que tengáis idea que aquí en Torralavega, en Santander, funcionarían también. Y entonces, bueno, pues empezamos a montar la Asamblea de Mujeres de Torralavega. Lo curioso es que éramos todas mayores ya, todas con criaturas, todas teníamos hijos y hijas, y entonces, bueno, muy bien, estábamos funcionando aquí, y la primera vez que vamos a Madrid a la Coordinadora Estatal, claro, nos encontramos allí, cantidad de crías, y decíamos que pintamos nosotros aquí. Y nos llamaba la atención, y había alguna que decía, ¿y qué hacemos aquí nosotros? Nosotros ya somos muy mayores para estar aquí. Y bueno, después nos quedaron años y años de pelea. Antes de seguir con el movimiento feminista, has comentado que a partir de... Te involucras en la asociación de vecinos. Sí. ¿Por qué te involucras en la asociación de vecinos? Bueno, y primero la asociación de vecinos era la inmobiliaria. Era una... O sea, no tiene la problemática que tiene hoy en día, pero sí era un barrio que no tenía zonas, por ejemplo, de juegos. La única zona que había era la campa de la iglesia. Y la iglesia, como es muy generosa, ha hecho ahí un parque de puta pena que no se puede jugar. O sea, la única zona que había. Entonces hubo bastantes peleas, porque estaba también de alcalde el señor Rotella, que es un constructor de Torre la Vega, entonces prometió estar cuatro años y arreglar todo. Y uno de los chanchullos que hizo fue que un local que había ahí en la inmobiliaria, un chalé, estaba contemplado en el plan de urbanismo para zona común, o sea, un centro de salud o algo así. Entonces él hizo un chanchullo con la Isñace y decía que la Isñace le iba a dar para hacer Sierra Llana, donde está hoy en día, que le daba ese terreno, tenía que pasar para construcción, y que allí iba a hacer un parque por todo lo que llamábamos el Monte de los Pasiegos, una zona rural totalmente, ¿no? Bueno, pero está al lado, y que iba a empilear el colegio y tal y cual, ¿no? Entonces había peleas de ese tipo. Había también, pues lo típico, las fiestas del barrio, las organizaba un señor así con una pachanga y no sé qué, no sé cuánto, bueno, con una orquesta de estas que suena y no sé qué, sin ninguna atracción hacia la gente, ¿no? Entonces, pues en la asociación hacíamos juegos para los niños y niñas, hacíamos charlas para las personas, decir, dar un poco de vida cultural más que un día de pachanga. También hacíamos pachanga, ¿eh? Vino Luis Pastorito a tocar a las fiestas de... Y otro día llenamos toda la inmobiliaria, hubo algún problema de agricultores, llenamos toda la inmobiliaria de hierba y paseamos vacas por toda la inmobiliaria. Pero, ¿qué fue una...? Sí, hubo ahí, es que no sé... ¿Una pasada? Sí, sí, una pasada, una pasada por el barrio. Y entonces, bueno, empecé ahí, yo creo, pero ya te digo, yo el objetivo principalmente fue empezar a participar ahí, además coincidí con mi sogro, que alguna vez tuvimos un poco de polémica. ¿Por qué? Porque, bueno, en alguna, por ejemplo, el tema ese de Rotella y tal, pues había gente que se lo creía más y hay gente que lo creíamos menos. Y entonces, a veces, ¿sabes? Pero bueno. Y de ahí ya enseguida surgió lo de la Asamblea de Mujeres. Y entonces ahí ya me volqué. Porque en el MC, digamos, no ha sido un partido que en su finalidad fuera institucional ni nada de eso, sino que hemos sido gente que sobre todo hemos trabajado en los movimientos sociales, ¿no? Tanto por las chicas, muchas en feminismo, otra gente en ecología, en los sindicatos, etcétera, etcétera. Ahora mismo, además fue un partido que, digamos, enseguida rompió la estructura como tal partido, ¿no? Sino que era más bien... ¿En qué sentido romper la estructura? Pues quitar eso de que hay un personaje que es el... ¿cómo se llamaría? Secretario general. Secretario general, no sé qué. Eso desapareció, me acuerdo ya, en un congreso en Barcelona, que desapareció totalmente esa figura, ¿no? Entonces habría un órgano coordinador a nivel que se reunían de todos los sitios. Igual que la estructura de mujeres. Es decir, nos reuníamos mujeres de distintas comunidades. Entonces, pues, debatíamos, organizábamos y tal. Esa estructura era dentro del EMT. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se llevaba esa relación de mujeres de diferentes organizaciones? Que imagino que no todas las mujeres de la Asamblea de Torre la Vega pertenecerían a la misma... Claro, sí, de vez en cuando, pues lo que te digo, había algún tipo de polémica, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pero eso también te pasaba a nivel de la coordinadora en Madrid, a estatal. Es decir, en el momento que hay gente de distintas posiciones, pues, hay, digamos, debate. Pero, bueno, en debate hay que llegar a consensos. Pero, bueno, yo creo que las campañas que se hicieron de todo tipo, ¿no?, para la reforma del contigo penal y, sobre todo, la del aborto, pues, nos unimos mucho. O sea, ahí estábamos más a una. ¿Cuáles fueron los hitos, las cuestiones más importantes y en las que más plumas perdiste? Hombre, aquí en las que más plumas fue tanto Santander como Torre la Vega en la ley del aborto. Es decir, en Torre la Vega, solo en muy pocas comunidades, se hicieron abortos. Se hizo un aborto. Y en Cantabria se hizo un aborto. Y nos autoinculpamos setenta y tantas mujeres. Entonces, a nivel de Estado éramos tres mil y pico. O sea, pero fue un desafío legal. Fue un desafío legal. Entonces, con tres mil y pico mujeres, a nivel estatal, no nos hicieron nada. Pero, vamos, podíamos haber ido a la cárcel. Cantábamos eso de que... Ole, ole, esa, esa, que hemos hecho el aborto en la casa, fuera de la ley, fuera de la ley, a ver lo que pasa. Y si el PSOE, y si el PSOE, y si el PSOE no se echa a los 500 años, yo, que soy feminista, llamo a las chicas y les quemo el escaño. Porque fue la época del PSOE. ¿Cuál era el debate? ¿Dónde estaba la dificultad de extender el debate? Bueno, la dificultad estaba también, bueno, en extenderlo. Yo creo que, claro, nosotros veníamos dando las señas ilegalmente para ir fuera, o si teníamos algo por aquí, tal. Pero las señas, el debate está fundamentalmente en que, claro, se pedía que no hubiera una ley. Es decir, que sea una decisión libre de las personas hacerlo, hacerlo, que no tiene por qué estar legalizado por unos platos. Es decir, que es un derecho. No es una obligación, es un derecho, ¿no? Entonces, el debate, digamos, estaba un poco ahí. No en el movimiento feminista, yo creo que no, sino igual con otras mujeres, pues, de algún partido político que no estaban de acuerdo a que no hubiera plazos, ¿no? Pero, no, en las asambleas, no, hombre. Había gente de todo tipo. Había gente que no estaba, pero bueno, como colectivo asumía que pudiéramos salir así, ¿no? Lógicamente, esa persona igual no se autocolpó. Tampoco era obligatorio. Era libre. ¿Cómo se veía en aquellos años el que una mujer fuera feminista y lo demostrara? Uy, por supuesto, todos nuestros maridos eran todos homosexuales. Unos calzonazos. Y nosotras, todas lesbianas. Todas. Todas lesbianas. Después, es verdad, es verdad en un principio, por ejemplo, eso es una autocrítica, ¿no? Cuando empezamos con el tema feminista, pues quieras o no, igual éramos un poco agresivas. O sea, agresivas porque, claro, nos teníamos que buscar nuestro espacio, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que en el colegio, en algunos clastros, aunque fuera él llorando, pero lo decía lo que tenía que decir. ¿No? Porque te cuesta arrancarte, cuesta que te escuchen. Porque, ¿no? Lo típico, te anulan y lo que ha dejado fulanito y lo has dicho tú. Pero bueno. Entonces, es verdad que al principio éramos hasta, y muy sectarias. Por ejemplo, parecía que una mujer que se pintara o que fuera vestida más femenina ya no podía ser feminista, ¿no? Pues bueno, pues esos son tópicos que a lo largo del debate y de no sé qué vas quitando, vas alejando de tu mente. Otro tema, por ejemplo, difícil y yo creo que sí se hicieron un espacio después bien, que fue el tema del lesbianismo. Porque, claro, desde el movimiento feminista, en parte, una gran mayoría, lo que teníamos era, se trabajaban problemas de tipo de matrimonio hombre y mujer, ¿no? Entonces, había poca reivindicación de tipo para las personas homosexuales, ¿no? Más luego, claro, no había, como ha habido ahora, pues todo esto que surge ahora, no solo transsexuales, Los niños y niñas que nacen ya con, que se llaman para, para sexualidad o algo así, o sea, niños y niñas que ya se está detectando y se está trabajando que nacen con el sexo que no es su personalidad, ¿no? Y están trabajados ya desde la infancia. Y hay un tipo de persona que se considera, o sea, en esta sociedad todo es blanco o negro, pues no, hay de todo. Y no solo es masculino o femenino, sino que hay de todo. Pero eso ya es muy actual, ¿no? Sí, bueno, entonces siempre pensé, no, eso es actual, pero bueno, o sea, en esos debates hemos estado, quiero decirte. Otro gran debate quizá de aquella época fue el del divorcio. Ese a mí ya me cogió hecho, casi, casi. No, no era, pero en esa reunión estaba, pues la Cristina Alberdi, estaba, no me sé todos los nombres, pero había cantidad de gente que era lo que estaban, estaban elaborando una ley sobre ello o algo así. O sea, en la reunión de Méndez Pelayo. En la de Méndez Pelayo, sí, era, eso es uno de los temas que salió allí también. Luego hay una cuestión que pasa en Torralavega, ¿no? Desde yo que recuerdo siempre, y es la cuestión del conflicto industrial, ¿no? Sí, de la mezcla. De los movimientos sociales y políticos con lo que es las luchas obreras, con las diferentes crisis en las diferentes industrias que genera un conflicto social. ¿Cómo lo vivíais aquello? Bueno, en Torralavega, como es un centro muy pequeño, por eso te digo que a veces yo, en vez de feminismo no lo sé, porque, por ejemplo, desde el movimiento feminista de Torralavega, apoyábamos todos, es decir, olla, hambre, lo de ir hasta la esñate con, cuando se encerraron ya hace años. No me acuerdo cuándo fue, yo sé que tenía una anemia con un caballo, que me echaron del trabajo. Digo, sí, 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 estoy cansada, pero es que después de trabajar voy andando a la esñate, tengo que ir hasta la otra parte del pueblo y tal y cual. Y dice, ¡hada, pa' casa! Yo estoy una anemia con un caballo. Bueno, y claro, éramos solidarios con todo lo que había en Torralavega. También nos ha tocado la época de la insumisión, la OTAN, es decir, participábamos de todo, no había eso. Y entonces, ¿cómo se vive, por ejemplo, el tema de la esñate? Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, en nuestras charlas muchas mujeres venían de la esñate, en el 8 de marzo o así, muchas venían a comentarnos su trabajo, la vivencia que tienen dentro de la fábrica. Y entonces había relación, había buena relación. Y hemos apoyado lo que había en ese momento. No ha sido solo el tema feminista. El tema feminista. O sea, yo sí me recuerdo en la movilización de la OTAN, cuando el viaje a Madrid, en el tren, ¿no? Que quizá eso sea un poco, si quieres, lo más granado, ¿no? Pero hubo una implicación fuerte. Sí. ¿Nos puedes contar? Yo es que creo que es un punto que se nos va olvidando. Aquel movimiento de la OTAN donde estuvo a punto de ganar el no, ¿no? Sí. Hombre, yo ese le viví aquí preparándolo y tal, pero precisamente ese día yo fui a una reunión de estructura, digamos, del MC, y lo que sí hice fue ir con una charanga a Chamartín a recoger todos los trenes, ¿no? Entonces yo no fui directamente en el tren. Creo que hubo de todo por allí y que el vagón de chicas no se podía entrar y algo así, ¿no? Y, pero bueno, no estuve en ese viaje. ¿En ese viaje? Sí, en la organización desde Torre la Vega, lo que teníamos que organizar allí, desde aquí. ¿Cómo habéis visto y gustó todo lo que fue ese proceso del debate de la OTAN? Pues mira, el debate de la OTAN lo que nos trajo, a nosotros nos trajo una alegría en parte porque había habido una etapa de poco movimiento social, de poca movida social. Y decíamos, jo, aquí la gente joven no se mueve por nada, no sé qué. Y la OTAN consiguió atraer a gente, gente joven empezó a participar para ello, se movilizó, participaron. Y entonces, claro, en ese sentido nos pareció muy positivo porque fue un tema, ¿sabes? No se puede comparar con lo del 15M, pero que hiciste algo que surge y que provoca que la gente reaccione. ¿Por qué crees que no se puede comparar con el 15M? No, hombre, quiero decirte porque son otros momentos, son otras formas, pero bueno, que la ilusión que hizo alguna gente de que algo se está moviendo con la gente joven, pues fue esa, esa sensación de decir, ¡Jolín, qué bien! Es que además es gente maja, está tirando para adelante, está... Porque, bueno, de hecho, la movilización que se produce en aquellas fechas fue prácticamente dos años de movilización. Dos años, sí, sí, de movilización, sí, sí, y de debates y de charlas y de... O sea que... Comparando, ya que has sacado el tema del 15M y lo de la OTAN, ¿no? Porque, es decir, ¿dónde estarían los puntos de confluencia y los puntos que tú ves las grandes diferencias, no? Pues, hombre, yo ahora estoy en unas circunstancias de la vida que no creas que estoy muy al día. O sea, yo creo, lo primero podría valorar yo ahora mismo, ¿no? Pues sé que ha sido un movimiento asambleario, ahí tengo algo de información porque hay gente del MECED, del movimiento pedagógico que participa con estas asambleas en sus lugares, ¿no? Entonces, yo pienso que ha surgido, ¿no? De una situación concreta, me parece que es positivo, o sea, renovarán cosas nuevas. Claro, es difícil que movimientos con gente muy diversa pueda formar algo muy homogéneo, ¿sabes? Pero yo creo que a todo esto hay que darle un punto de valor y de experiencia. En algunas cosas se equivocarán y en otras acertarán, ¿no? Entonces, yo pienso que lo positivo es que se haga algo socialmente, que se muestre la voz y que se actúe. ¿Y el valor que tuvo aquel movimiento de la OTAN? Porque parece que no estamos, perdimos. Sí, pues podría. Hay que enseñar los mimbres, perdimos. Para mucha gente ha sido eso, ¿eh? Para mucha gente ya de nuestras edades, el que haya surgido gente joven movilizándose, yo creo que también ha sido un punto de ilusión, ¿no? De decir, bueno, porque, claro, las personas somos, en ciertos momentos, tenemos unas identidades muy variables. Es decir, yo ahora mismo tengo una identidad como una mujer de 64 años. Entonces, yo no puedo pensar como una chica de 20. No es que no pueda pensar, a ver, ideológicamente no me refiero a eso. Me refiero que tus vivencias, tu situación familiar, económica, emocional, etc., etc., es diferente, ¿no? Entonces, nos hace ser diferentes. Pero yo entiendo que gente joven que encuentra un punto que la atrae y que pelea por ello, me parece estupendo. Estupendo. Igual, en alguna cosa, no, ¿sabes? No caso. Pero en otras sí, la mayoría sí. Y el que tiren para adelante también. Volviendo un poco al punto de la pedagogía, siempre se dijo, bueno, siempre todos decimos, es que los que vienen detrás no saben nada, no aprenden nada. En fin, el otro y el otro una discusión con unas maestras. Es que el nivel, el nivel siempre, siempre el que va creciendo ve que por el detrás se queda atrás, ¿no? Es decir, de aquel momento, de aquellas expectativas que había en los 70 al movimiento de la escuela que todavía conoces, ¿no? Es decir, ¿dónde está la diferencia? ¿En la sociedad, en los chicos, en los maestros? Bueno, yo creo que toda carrera es muy teórica y es verdad que también te pasa hasta hacer la carrera de arte. Es muy teórica hasta que tú te pones a plasmar y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo siempre he defendido que para dar clases en la escuela de magisterio, que se llamaba antes, había que haber estado en una escuela. A mí me parece básico. Segunda cosa, me parece que se desaprovecha o se ha desaprovechado la experiencia de gente. Es decir, yo creo que las escuelas de formación de profesado tienen que llevar experiencias de gente que esté en el aula, ¿vale? Yo creo que se aprende muchísimo. La prueba la tienes, que cuando hay experiencias majas, cuando la gente hace prácticas, se quedan ilusionadas con ella y que no pensaba que se podía hacer así, que no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Entonces yo pienso que una de las formas de cambiar y de preparación es eso. Y después otra es experimentar. Uno de los principios de Freyne es el experimentar. Es decir, nacemos en la vida experimentando y con fracasos y éxitos vamos aprendiendo. Pues en nuestra profesión lo mismo. Tenemos que experimentar, con fracasos y éxitos vamos creciendo. Pero en tu experiencia concreta, cuando tú entraste, si los años 70, 80, que puede ser cuando estabais innovando, ¿no? Y el momento este que tú has conocido y sigues conociendo, es decir, tú cómo ves la escuela. Yo puedo contarte mi visión desde fuera de esos momentos, pero claro, es una visión... Diferente, sí. Nosotros hemos vivido un periodo que en España había, en casi todas las ciudades, movimientos de renovación pedagógica muy alternativos y fuertes. Entonces empezaron los centros de profesorado, algunos fueron por allí y quedan muy poquitos colectivos de pedagógicos, muy pocos quedan. No sé, este año, no sé si ha sido o será ahora en breve un congreso otra vez de movimientos de renovación pedagógica, pero van quedando pocos y de los pocos, gente mayor ya, ¿sabes? Entonces, está costando que la gente joven, digamos, milite un poco. Sí, porque se tiene asumido, porque de alguna manera volvemos un acomodamiento en cuanto a la práctica profesional, las tecnologías lo suplen todo. Sí, bueno, también, pero no sé, yo creo que es encontrar una motivación que a veces, mira, las personas somos, yo como digo, yo soy, en la militancia, soy de vocación tardía, como los curas. O sea, empecé tarde. ¿Y por qué empiezas tarde? Porque conoces a gente. Es decir, te rodeas de gente que te hace cambiar de pensamiento, ¿no? Igual te pones, pero tú después le das vueltas a las cosas y tal. Entonces, con la enseñanza yo creo que les puede pasar lo mismo al alumnado. Es decir, si se encuentran una experiencia rica y algo donde están a gusto, seguramente que se involucran. Pero claro, tienen que encontrarse. Entonces, mira, nosotros vamos todos los años a la escuela durante, ¿qué llevamos? 20 años, casi. A la escuela de magisterio y hacemos 3 o 4 días de taller, ¿no? Pero claro, eso es algo muy rápido, muy previsto. Hay compañeros, por ejemplo, en Murcia o en Almería que están dentro de la universidad y dan sus experiencias allí, ¿no? Lo que es el MEC, tal. Ahora mismo hay una cantidad de jóvenes en Almería de llamarnos la atención, ¿sabes? Pero si no, es muy difícil llegar a la gente joven. Has hablado de militancia. Yo un poco, porque veo aquí gente interesada en preguntarte y hacerte lo más difícil que yo. Nosotros siempre terminamos con una pregunta, pero bueno, yo la saco ahora porque viene a colación, ¿no? Para ti la militancia tiene una importancia, ha tenido una importancia. La pregunta sería, ¿sigue teniendo sentido militar ahora? ¿qué valor tendría eso? Pues mira, yo creo que es que militancia es compromiso, llámalos de compromiso, porque la militancia a cada persona, o sea, yo por ejemplo, por eso te digo que las cosas no tienen que ser muy rígidas, es decir, cada persona, en el colectivo que esté, tiene que dar lo que puede, ¿sabes? no tiene que ser una obsesión, no tienes que cumplir un objetivo, no tengo que ser la máxima feminista ni la máxima no sé qué, entonces, tenemos que, un compromiso, un compromiso de expresarte lo que tú eres y lo que tú piensas y lo que tú quieres lograr, ¿no? Entonces, sobre tu pregunta de... Si tiene sentido. Si tiene sentido. Si tiene sentido, mira, por ejemplo, ahora el MC ya desapareció, es una, una, un grupo, digamos, de soledad, una ONG, vamos a decir, Entonces, hay gente ahí trabajando en distintos temas, por ejemplo, en Etaria, que es la asociación de prostitutas, ¿conocéis la película de princesas? Que sale la caravana que trabajan con prostitutas. Hay otra gente trabajando, pues, con los desahucios, con no sé qué, no sé cuánto. Y hay una campaña muy buena que yo la he estado preparando un poco, pero necesitaría de gente joven, ahora te digo por qué, que se llama Por los buenos tratos. Entonces, es la necesidad que hay de acercárselo, están trabajando en muchos sitios, de secundaria, bachiller y universidad, para trabajar el tema de la violencia, cómo empieza la violencia, qué ideas tenemos sobre el amor, qué es eso de los celos, qué ideas se nos mete sobre la pareja, matrimonio, que tiene que ser una fusión ahí de olvidarte naranja y media naranja, ni media naranja, ni hostia. Entonces, ¿queda tema? Pues yo creo que sí queda tema. Yo lo que pasa que, bueno, que no lo tienes que hacer tú, sería para lanzar, no para que te lo quedes tú. No, sí me gustaría trabajar en ello. Sí, sí, pero me refiero que tú sigues viendo que si tendríamos aquí un grupo de jóvenes, que alguno hay jóvenes. Sí, lo digo jóvenes, por eso que he dicho antes, porque, claro, yo les puedo hablar, pero, lógicamente, de relaciones de tal, saben ellas más, de lo que pasa con los móviles y el control que hay de chicos y chicas conocen ellos más que yo. Yo ya estoy caduca para ese tema. Yo, antes de darle... Yo, de ligar, ligo de palabra, no ligo en el WhatsApp. Yo no sé si alguna vez lo he hecho. Perdida de tiempo. Yo te diría, dentro de este circuito que hemos hecho a través de un poco de tu vida, tu humildad, hacia tus reflexiones, ¿qué cosas te pueden quedar por comentar ahora? O algo que quieras decir. ¿Qué quiero decir? Yo estaba a gusto, muy a gusto, tanto en la profesión que la verdad que dejar de trabajar viene muy bien por sobre todo por dormir, pero me gusta mucho la profesión. Eso se ríen de mí, pero es verdad que llegar a la jubilación y dejarlo, por ejemplo, ahora que voy solo tres horas a la semana, claro, ni cansancio ni nada lo que hago es disfrutar. Además hago imprenta con las criaturas de cinco años y es una maravilla. Me lo paso viva. Pero, te echan. Bueno, entonces, yo lo que digo es que el compromiso que haya tomado en todos los terrenos, ¿no? O hasta cuando estaba en la parroquia el ir de campamentos y tal, a mí me, sobre todo, que tengo una satisfacción de qué es lo que quiero, que estoy a gusto o que he estado a gusto, que he podido hacer más, bien, que he tenido cantidad de fracasos, también, que hay cosas que he hecho mal, también, pero, hay cosas que estoy contenta. Sí. Sí, y creo que me ha merecido la pena, tanto la profesión que he elegido como el haber participado con esta gente en todo, yo estoy contenta. O sea, además, por ejemplo, pues, lo del feminismo y tal, lo dejé en parte por ya la dirección del centro, como es una cooperativa, tienes que sumir de vez en cuando ocho años con infantil y primaria de dirección, más tutoría, y después una madre de, ahora tiene 95, porque, bueno, eso es otra cosa importante. Hemos podido militar los dos y hacer cosas porque hemos tenido una familia de apoyo, mis suegros, mis padres, mi hermana, si no de qué. Entonces, ahora nos corresponde actuar con nuestras familias mayores y actuar con los venideros. Pero es así, es así la vida. Por ejemplo, la Asamblea de Mujeres en Torre de la Beca, como ya dije, que cuando empezamos éramos mayores, pues qué pasó, que enseguida empezaron los problemas de abuelos, abuelas, y por eso fue, pero bueno, nos hemos reunido el otro día a cenar y nos hemos reído mucho, nos queremos mucho y nos hemos pasado muy bien recordando cosas. Bueno, tenéis ahora la opción de participar, si, ¿eh? ¿Alguna cosilla? Bueno, yo a Rosa la conozco también en los años 70, ella fue profesora de mi hija, entre otras, y tengo que reconocer muchísimo su labor y la de el Palacio Verdemar, me parece que fueron unos valientes, unos valientes y unas valientes, sobre todo, porque en aquellos tiempos es verdad que no lo vivían como esa valentía que yo estoy diciendo ahora, yo tampoco, como madre, pero sí recuerdo perfectamente como sus propuestas no eran aceptadas a la primera y a la segunda y a la tercera, yo estaba como madre y tenía que decir constantemente, ¡jo, es genial lo que nos están proponiendo! Me encanta que digas que hables sobre la imprenta porque estoy segura que eso ha hecho un montón de personas apasionadas por la lectura, apasionadas por la poesía, apasionadas por el feminismo, que mi hija con otros amigos y otras amigas dicen siempre nosotros somos de la generación de Rosa Caramelo, que es un libro mítico para ellos y que aún yo lo tengo, entonces yo que tengo a veces, yo que tengo escritos de aquella época de mi hija, el otro día lo estaba buscando para dársela a una amiga maestra, vi la frase de los niños y las niñas de clase cuando se ha dicho tantas veces lo absurdo que es, lo repetitivo que es, yo digo, mira, entonces lo hacían sin ninguna tontería, era porque se valoraban mucho las palabras, no se ponían al azar, porque solamente se podían coger cuatro o cinco palabras para pasarlas a la imprenta, igual no te lo he agradecido nunca personalmente, pues ahora. Sí, bueno, yo recuerdo la primera, aquí, la primer grupo de mujeres jóvenes que surgieron distintas de la asamblea de mujeres, había cuatro o cinco alumnas de Verdemar, había una peña de Verdemar, sí, entonces, bueno, ¿qué es la militancia? Pues la militancia es poner aquello que crees en lo que te toque, te toca en la fábrica en la fábrica, te toca en la escuela en la escuela, te toca en lo que te toque. Yo soy un poco anti-verdemariano, que lo sepa. Ya, ya lo sé yo, pero por otras cosas. Tenéis una ocasión ahora a aprovechar, ¿eh? que luego resumen la que doy yo. Yo, yo ya que... No, bueno, yo quería hacer alusión a algo que ya he comentado que me parece importantísimo y es el que los profesores de las escuelas de magisterio no sean maestros y que efectivamente haya habido pocos intercambios, aunque algunos sí ha habido, de experiencias de la escuela real en la supuesta formación de esos maestros, ¿no? y nada, y decir, constatar un hecho. Hubo un grupo de profesores en el tiempo que estaba yo trabajando en la escuela que quisimos poner eso en práctica y quisimos hacer magisterio siendo profesores ya de la escuela universitaria. Y nos encontramos no solamente con que eso no era posible, no podía ser, sino que era imposible. ¿Por qué? Porque había una ley que impedía que los profesores de las escuelas de magisterio cursásemos la carrera de maestro. O sea, nosotros habíamos hecho la licenciatura, pero no éramos maestros, no habíamos pasado nunca por ninguna escuela real más allá de las supervisiones de prácticas. Entonces eso, había una ley que impedía eso. ¿Por qué se justificaba la subsodicha ley tan antipedagógica como impedir que te formases en un nivel educativo del cual no tenías ningún conocimiento? Pues en que íbamos a estar enchufados en nuestra propia escuela. Entonces ya planteamos que sí, se podía hacer por libre y eso tampoco. Entonces bueno, eso es importante porque ese abismo es un abismo a partir de una objeción legal incluso a la gente que quería hacerlo. Bueno, también un poco, por ejemplo, yo, los años que hemos ido a la escuela a dar algún taller, una de las cosas que más nos ha llamado la atención es la poca participación que hay. Entonces tú dices, si estos tienen que hacer hablar a las criaturas, o sea, ¿cómo lo hacen? Entonces yo creo que, es decir, que también la forma de dar las clases hasta, por ejemplo, una cosa que es importante para nosotros es cómo repartes tú el espacio en el aula, ¿no? Cómo repartes los grupos que se vean y tal. Entonces, ese escalafón que hay en la escuela de magisterio es que te hace totalmente, bueno, al profesorado y eso que está abajo, ¿sabes? Parece que es el único que tiene la palabra. No da posibilidad de contacto entre el alumnado. Entonces les cuesta muchísimo hablar y a gente de segundo, de tercero, que ya dices tú, ¿sabes? Entonces, claro, es la dinámica también de que tendría que trabajarse a nivel oral muchísimo más todo lo que son todas las asignaturas. Porque al fin y al cabo hay otras que son tan teóricas que no aportan al alumnado y esas vivencias la aportan, Mira, uno de los temas fundamentales también que nosotros hemos trabajado en el MECEP es el tema de la educación emocional, ¿no? Y claro, el tema de la expresión de las criaturas, el tema de la expresión de emociones, las asambleas de clase, todo eso hace que las personas sean capaces, pues como yo, de venir aquí y soltar el speech. Pero si no lo practican, pues no van a ser posibles. Te quería preguntar una cosa. Bueno, si lo inmobiliario que has dicho es también antipedagógico. De todas maneras, bueno, también hay que decir que sí que hay experiencias en el aula de expresión, por ejemplo, donde se hacían muchas cosas novedosas y vanguardistas con los alumnos que querían, voluntariamente. Preguntarte si estás de acuerdo en que la renovación pedagógica que viene ya de tan antiguo, bueno, a partir de los años 60 cuando empieza un poco la apertura y se empieza a poder hablar, pues se empieza a hablar de esto. Si estás de acuerdo en que lo que se ha constatado es que realmente si ha habido algo de renovación respecto a responder a los intereses del niño, respecto a una metodología lúdica, respecto a conseguir realmente resultados de un desarrollo del individuo de manera integral, lo poco que se ha conseguido creo que ha sido en infantil, es decir, en el nivel de infantil y mucho menos, pienso, y por eso te pregunto, en primaria, donde digamos el modelo y el sistema educativo es muchísimo más rígido y ya se empiezan ya a cubrir objetivos y se dejan más aparte los intereses del niño. Y luego ya por terminar, para dejar paso a otra gente, en relación con el colegio Verdemar en concreto, al que yo he ido muchos años a ver a mis alumnos y sobre todo a mis alumnas de prácticas, siempre me ha llamado la atención el que, bueno, nace primero como un colegio con una proyección social, con un deseo de integración, queriendo acoger a familias más modestas, pero realmente creo que es un colegio de clase media y incluso de clase media alta en este momento concertado. Y quería preguntarte cuál es la razón de que no haya desde hace años por lo menos, o los años que yo lo visité han sido muchos, niños gitanos, cuando en la zona de Cazoña otros dos colegios concretamente públicos, el Saed de Sautola y el Gerardo Diego, tenían muchísima población gitana y además en concreto Saed de Sautola hizo una labor espléndida de integración. Entonces, a mí me comentaban ellos bueno, es que aquí, claro, no hay grupos obligados, entonces al final, bueno, pues es la escuela pública la que asume este problema y en concreto, bueno, en Verdemar no había niños gitanos, ¿por qué no había niños gitanos? No, solo hay una. ¿Hay una? Solo hay una. No, quiero decirte, no, mira, yo, desde que empecé en el colegio, la gente, es decir, sí es verdad que había gente diversa, pero la gente lo elegía por la pedagogía, es decir, es gente que se planteó que desde los tres años es un momento de aprendizaje, igual que desde los cero años, entonces, por eso empezaron a montar el centro desde los tres años, porque no les satisfacían las guarderías, no hay que guardar a los niños, hay que motivarles, etcétera, etcétera, vale, entonces, a partir de ahí, es verdad que, claro, una idea con otra, una idea con otra, ¿quién iba a ir allí? Pues también mucha gente progresista, mucha gente, como dice Valentín, su padre estaba metido en las movidas de comisiones y de no sé qué, es decir, gente que se planteaba una educación muy diferente para sus criaturas y también, pues había, es verdad, médicos y no sé qué, pero de Valdecilla, por ejemplo, teníamos personal auxiliar, enfermeras, médicos, lo que pasa es que circulaba por ahí que todos eran médicos, no teníamos de todo, pero es verdad que teníamos una clase. Ahora bien, a partir de cierto momento, es decir, allí entran por puntos, por puntos, nosotros hemos tenido la inspección, el inspector por la mañana revisando uno a uno todos los que entraban y no había ni una trampa, es decir, ahora están los puntos por zona, los puntos por familia y tal. Cuando viene la gente a pedir el centro, la enseñanza es gratuita, ¿qué es lo que tienen que pagar? La persona que quiera comedor, paga el comedor, la persona que quiera autobús, fíjate, nosotros con estos teníamos ocho autobuses, ahora hay uno y sin llenarse, entonces le sale más caro a la familia que lo tenga que pagar, que tienen tal y tal, y lo único, eso sí, hay un dinero, pero eso también ha habido becas y hay tal y hay no sé qué, porque además generalmente la gente que hace un esfuerzo que los hay para pagar a la enseñanza a sus hijos te puede pagar en dos veces o en tres, pero paga, hay gente sin embargo que puede y no lo paga, lo único que tenemos es que ahí también no tenemos libros de texto, entonces nosotros tenemos material escolar, entonces tenemos las carpetas, los folios, cualquier tipo de material escolar, porque es muy rico en material, y entonces bueno, ese es el dinero por ejemplo que hay que pagar solo, que es el material escolar, ahora ya te digo que hay mucha gente que lo que, que el elige sí, que hay gente de todo, no, lo que pasa que bueno, es que eso, mira, me pasa a mí con estos, entró una chica en octavo, una chica en octavo que iba de mujer, es decir, y entonces la gente se pensaba que la profesora era ella y yo era niña, es decir, que además era de los quejanos, ahora que me acuerdo de los quejanos, ¿no? Claro, hemos tenido allí alguna gente que sí, pero quiero decirte que también una persona de una economía normal y corriente te la puedes ir vestida como no sé qué pieja porque fulanito y fulanito va, entonces te puede dar una impresión pero de verdad que hoy hay de todo en el colegio, de todo. No lo sé, lo que pasa que, claro, no hombre, pero ¿qué es? ¿Cuál problema tenemos? La gente que vive por aquella zona ¿qué es? No son barrios obreros, es decir, es que la zona que rodea Verde Mar es también la zona determinada, no es que quiera defender yo el entorno ¿el entorno? ¿el entorno? Es el que es Bueno, alguna cosita más saliendo de esta gría polémica. Bueno, yo desde luego lo que dice Tino, ¿no? En la vida pues no somos objetivos, eso puedo reconocer, claro, yo he ido viendo un cambio también, pero vamos, y después muchas, y que daros cuenta que, daros cuenta que cuando surge Verde Mar no hay ni un centro público que tenga comedor escolar. Verde Mar generalmente se ha dotado de gente que trabajaban los dos, es decir, que necesitan tener allí las criaturas. Entonces, vas creando, lógicamente, si trabajan dos personas tienen un nivel de vida que no la tiene otra persona que solo trabaja uno en la familia, ¿eh? Pero, o sea, es que donde nos peleamos la democracia... No es como una constatación de una realidad educativa que segrega. Vale. O sea, eso está claro. Yo sin esta discusión me gustaría interferir y no lo vamos a hacer porque no salimos de lo que es... Yo tampoco, porque no salimos, es decir, hay centros públicos y hay centros públicos, ¿eh? Que también hay diferencia entre ellos. Bueno, yo creo que tenemos aquí un debate pendiente. No, pero en lo que dices de lo otro yo no estoy muy de acuerdo en lo de primaria y tal, porque, claro... A mí me gustaría cambiar un poquito de tercio, porque esto yo creo que lo tenéis claro y todos lo tenemos claro. Yo creo que aquí nos hemos quedado un poquito traos y yo creo que esto da para otra cosa. Yo quería insistir en alguna cosa que has tocado de refiló y si no hay más preguntas cerramos aquí, que una cosa que a mí me ha parecido importante, ¿no? Que siempre se nos olvida que detrás de alguien que milita, normalmente hay una familia o hay consecuencias o tiene una influencia en la familia, ¿no? Me gustaría que existieras en esa parte del peso que ha tenido tu familia y un poco también por comparación otras situaciones que se han dado que la militancia genera un desequilibrio. No, yo creo que ahí, mira, claro, digamos en la familia, bueno, mi suegro era una persona y mis padres participaban activamente en la parroquia, ¿no? Entonces entendían eso de participar, de ir a una reunión y tal, pues también a ellos les pasaba, o sea que asumido. Sí. Unos por una cosa y otros por otra, ¿no? Y con mi hermana también he tenido mucho apoyo, aparte de eso tengo, tenemos mucha relación entre primos y tal. Mis hijos no distinguen primos carnales de primos segundos y tal, todos son primos. Y entonces he tenido mucho apoyo. Es verdad que claro, en un principio, sobre todo con mi hermana, mis cuñados y tal, con otros hermanos que tengo, pues claro, no te entendía muy bien, ¿no? Y más si venían igual de un tema pues totalmente opuesto, o sea, no lo entendía, ¿no? Lo que pasa que bueno, con este carácter mío y el carácter de Florent que también es así, pues es que decía, es que estos son comunistas buenos. Estos son comunistas honrados. Y la verdad que claro, yo me acuerdo al principio que con mi hermana discutíamos, ¿no? En algún momento dado y es que era tal al colocho el que te coges y que te coges ella es que digo, si es que por encima está muchas más cosas que me unen a mi hermana que no el tema político que somos totalmente diferentes, ¿no? Ella no ha evolucionado, mi cuñado un poco más, pero la que mejor evoluciona ha siempre sido mi madre. El aborto, el aborto. Voy a manifestación, a manifestación. Lo que hiciera falta mi madre. Sí, sí, sí. Aparte de eso nunca se ha metido y es muy sociable también. No ha militado porque en su época no se militaba. Pero lo mismo iba al dueso, lo mismo iba a no sé dónde. ¿Alguna cosilla más? Bueno, pues yo lo que pediría es un aplauso para mi profe Rosa. Gracias. Gracias.